Proyecto Genoma Cambiaré mis cromosomas Proyecto Genoma Seré mucho mejor persona Proyecto Genoma Proyecto Yo sé que el hombre Es un globo para el hombre Y eso no se puede evitar De forma natural Soy un asesino Cobarde y mezquino Y eso no se solucionará De forma natural Pero sí, de forma artificial De forma artificial Incrustaré los genes de Rousseau Proyecto Genoma Cambiaré mis cromosomas Proyecto Genoma Seré mucho mejor persona Proyecto Genoma Proyecto Genoma No está en la vida La salvación de mi conciencia No está en la religión Sino en la ciencia ese dolor, esa neurura, yo sé que tienen cura. Mérica, pues la genética mejorará mi ética. La genética acabará con esta condena que es mi cadena de ácido desóxido ribonucleico. Ácido desóxido ribonucleico, Proyecto Genoma, Proyecto Genoma. Proyecto Genoma Cambiaré mis cromosomas Proyecto Genoma Seré mucho mejor persona Proyecto Genoma Proyecto Comisión Desgrazándole Proyecto Genoma Proyecto Genoma せo прямо